Tiene la palabra el diputado José Luis Patiño. Gracias, señor Presidente. Antes de meterme de lleno en el tema, quiero hacerle un comentario a usted como Presidente en Ejercicio, pero también al Presidente de la Cámara de Diputados. Mientras miraba las pantallas, pensaba que el Parlamento Abierto no es sólo tecnología. La tecnología es un pilar importante del Parlamento Abierto, pero Parlamento Abierto también es participación ciudadana y por sobre todas las cosas, Parlamento Abierto es transparencia. Entonces no entiendo, realmente no entiendo por qué, habiendo pasado 18 horas, todavía no pudimos ver la convocatoria a esta sesión, o mejor dicho, a la sesión de ayer que terminó a las 12 de la noche. No entiendo, no entiendo porque si en definitiva, esto podría haber sido una cuestión de privilegio también, pero en definitiva mañana meto un pedido de acceso a la información pública y en 15 días me tienen que dar esa información. Y si está todo bien, no entiendo, realmente no lo entiendo. ¿Qué costaba decir, bueno, salió la convocatoria a tal hora, pero no, siguen sin mostrarlo y lo van a tener que mostrar? Aunque tengan razón, pero por lo menos quiero sacarme esta cosa de no entender por qué en la Cámara de Diputados, donde votamos hace no mucho tiempo una ley de acceso a la información pública, preguntamos a qué hora salió el mail con la convocatoria, minutis, nadie dice nada. Toda una cosa oculta, como si no sé qué estuviera pasando. La verdad que no entiendo. Con respecto a este tema en particular, me había notado algunas cosas, pero bueno, ya hasta ahora ya dijeron todo y lo dijeron de una manera muy brillante muchos oradores. Lo único que voy a agregar, digamos, es lo que más me preocupa, que es la intencionalidad política de llevarse todo puesto. Ni ustedes saben lo que hoy se está votando acá, porque hace, les cuento, mientras algunos se fueron a dormir a las 4 de la mañana cambiaron los 4 o 5 artículos de la ley. Nadie sabe lo que estamos votando acá. Sí, mandaron un archivito, pero eso no es debate. Debate es razonar, pensar bien los proyectos, consensuar. La política es consenso. Acá nos llenamos la boca, sí, somos todos políticos, todos tenemos no sé cuántos años de experiencia, yo soy un loquito de la antipolítica y bla, bla, bla. Pero nadie puede ponerse a consensuar, a decir concretamente de qué vamos a hablar, cuál es el proyecto. No, la cosa es llevarse todo puesto, llevarse todo puesto. Dentro de poco vamos, no sé, qué sé yo, vamos a declarar de interés la fiesta del choripán y lo que vamos a hacer es que se pelee el pan con el chorizo, vamos a expropiar la parrilla y le vamos a meter un impuesto al parrillero. Todo, todo, todo es así, todo atropello, atropello, atropello. Hoy es la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero mañana puede ser cualquier distrito, porque ya es un método, es un método, van por cajas, me acuerdo en otra época iban por las AFJP, después que la 125, ahora por los fondos de la ciudad de Buenos Aires, es todo lo mismo, es todo lo mismo. La verdad que no lo entiendo, realmente hace 18 horas que estamos acá, pero trato de entenderlo y no entiendo a dónde quieren llegar. Porque esto, lo único que hace, en definitiva, esto que hoy están haciendo con la ciudad de Buenos Aires, es crear más incertidumbre. Y hay evidencia científica de que ningún país puede prosperar con incertidumbre. Con incertidumbre no hay inversión, con incertidumbre no hay empresas, con incertidumbre no hay desarrollo, no hay producción, con incertidumbre no hay trabajo y con incertidumbre hay pobreza. Eso es lo que no entienden. No entiendo cómo se rebajan algunos tanto, tanto. ¿Qué es lo que le piden? ¿Cuánto más le van a pedir? Pero vamos, dejémonos de embromar. Lo único que les quiero decir, como para terminar, la verdad que había escrito cualquier otra cosa, pero nada, al diablo. Me puse a pensar en todo lo que vivimos esta noche y me pareció que tenía más sentido decir esto. Por lo menos lo siento, me sale del alma. Lo que les digo es que no avancen más, no avancen sobre las instituciones, no avancen sobre la República. Nosotros hablamos siempre de eso, las instituciones, la República, pero no es un cliché. Cuando decimos eso es porque es el único resguardo que tenemos los individuos, que tenemos los ciudadanos, cuando hay un gobierno que paso a paso, poquito a poquito, cada vez es más autoritario. Así que les digo eso, no avancen de esta manera, porque sinceramente vamos a estar acá 18 horas, 24 horas, 36 horas, lo que sea necesario para resistir. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Diputado. Gracias.